Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. Se están produciendo en el mundo dos acontecimientos inéditos. Uno es el telescopio James Webb, que le está sacando una tomografía al universo profundo. Y de pronto aparecen precipicios cósmicos, galaxias nunca vistas. Vemos el pasado. Un avance de la ciencia solo comparable a la llegada a la Luna, las primeras imágenes del telescopio Hubble. Ese es un hecho inédito en la ciencia. Pero también la ciencia está asistiendo a otro hecho inédito. La ciencia política. El peronismo se está tragando un sapo envenenado. Nunca había pasado. Nunca había pasado en la historia argentina que el peronismo se trague un sapo envenenado por sí mismo. Tragarse sapos se tragan todos los políticos todo el tiempo. Ahora, tragarse un sapo envenenado es otra cosa. Y sin que nadie lo salve. Al peronismo lo salvaba un golpe militar, entre comillas. Lo salvaba, dicho con una ironía profunda y dramática. Eso pasó en los 70. En el desquicio del gobierno que dejó Juan Domingo Perón después de haber recobrado el poder en manos de Héctor J. Cámpora y dejárselo y legárselo a su viuda inepta, María Estela Martínez de Perón. Las triple A, la guerrilla, el enfrentamiento en las calles, las bombas Molotov. Llegó el golpe de estado sanguinario y, entre comillas, para la reconstrucción de la historia le sirvió de excusa dramática a ese peronismo para no hacerse cargo del peor drama que le legó a la Argentina. Pues ahora ni están las bombas, ni están las ametralladoras, ni están los militares golpeando, ni nadie golpeando los cuarteles de unas fuerzas armadas justamente y maliciosamente devaluadas por estas fuerzas políticas de este tiempo. El peronismo se está tragando el sapo de su propia mala praxis, de la explosión económica, de las promesas incumplidas, de una economía terraplanista que ya no la pueden explicar. Entonces, ¿en qué anda? Y ahí anda el presidente, perdido en un agente intrascendente, en una agenda devaluada, inaugurando cordones cuneta en el interior profundo del conurbano como si se tratara de la mega obra del siglo, como si estuvieran modernizando una villa, ni siquiera, pavimentando una calle de Berazategui. O ahí anda otro delegado del poder, el ministro Guerrera, hombre de masa, reinaugurando un tren que hace 30 años ya no pasaba por San Luis, festejando que una locomotora vuelva a pasar por las vías. Esa es la Argentina dramática. Hoy, Ricardo Roa lo dice con mucha claridad, Fernández celebra una repavimentación en San Luis de un tren que vuelve y un tren que vuelva después de 30 años. El sapo que se están tragando es que el mercado no nos cree, que estamos a punto de asistir a un evento macroeconómico, que la inflación está desatada, que el riesgo país está en un tope y siempre batiendo récords. Ayer, 2.728. Que Batakis, ¿no? Toda una paradoja. Una mujer que admira a Helvar como ministro de Economía y a Fidel Castro como líder espiritual. Y que hoy está aplicando un programa que se parece más a Cavallo que a otra cosa. Y lo dicen los propios. Que a los que les cuesta tragarse el sapo, les cuesta tragarse el sapo a los gremios, Ultracá, a los Yasky de la vida, a los Grabois de la vida, a los Michelli de la vida, a los Pablito Moyano de la vida, les cuesta enormemente tragarse el sapo envenenado, envenenado por Cristina y Alberto. Por Alberto y Cristina. Es de ambos el sapo con la anuencia de masa. Hoy, Morales Solá, y todos nosotros, lo venimos planteando. Solo falta que Cristina rompa el silencio. Solo falta que el escorpión diga, ¡Ey! Está en mi naturaleza. Y lo picó al sapo que atravesaba el río y terminaron muriendo ambos. El cuento está escrito en su final. Cristina es como el escorpión. Está en su naturaleza malévola terminar arruinándolo todo. Aunque eso cueste. Que Cristina la pragmática, que el círculo rojo se ilusiona, que no que ya vas a ver, que Guadito de Pedro. Las pelotas. El peronismo está explotando por dentro. Esto no significa que se acabe el peronismo, de ninguna manera. Siempre ha tenido la capacidad del camaleón para desprenderse de una parte de su cuerpo que cobra vida por sí mismo. Y reconstruirse, regenerarse. Eso dependerá de la sociedad. Ahora, estamos asistiendo a un hecho inédito. No perdamos de vista esto en medio del incendio. que haya gustado esto en medio del fur etacido. Es decir, para que所得as de la sociedad Gracias.